Saludos mi gente, ¿cómo están? Bueno mi gente, hoy vamos a limpiar las hojas de nuestras orquídeas con la cáscara de banana. Ya hice un vídeo cómo hacerlo con el limón, pero también quiero mostrarles que hay otras alternativas con productos orgánicos que tiene en su casa. Y es muy muy simple de usar, mi gente. Miren qué belleza de orquídea. Esta orquídea nos va a dar flores prontito, como pueden ver, les voy a mostrar. Miren esto. Tiene aquí dos botoncitos y también tiene esta vara de floración hermosa. Esta orquídea es espectacular, elegante, me encanta cómo tiene las hojas. Y este es el nombre. Y estas son sus flores. Miren qué belleza, miren los detalles. Me encanta el color, el color ese violeta, bello, precioso. Y bueno mi gente, vamos a proceder a limpiar las hojas. Lo que vamos a necesitar son las cáscaras, la cáscara de la banana. Ok, solo la cáscara. Vamos a poner el limón a un lado. Si quiere ver el vídeo de limón, está en la página o me puede escribir abajo y yo le comparto el enlace. Bueno mi gente, lo cortamos en trocitos, es más fácil de manejar. Y vamos a ponerlo más cerca a la cámara. Y con la parte de abajo blanca, esa es la parte que vamos a poner en la hoja. Es así de fácil, ponemos la mano detrás de la hoja para soporte, para que no se doble la hoja. Lo vamos a hacer con mucho cuidado. Y como puede ver, le da un brillito ya a la hoja. Miren qué belleza. Miren cómo brilla. Es así de fácil. Sucesivamente lo vamos a hacer con todas las hojas. Esto es una manera muy fácil, con productos orgánicos que mayormente tiramos a la basura. Podemos utilizar para limpiar las hojas de las orquídeas. Muy muy fácil de hacer. Y esto es algo que puede hacer no solamente con orquídeas, también con otras plantas en su casa. Y lo puede hacer yo diría que una vez al mes, prácticamente. Miren cómo va quedando. Una belleza total. Muy bien, muy bien. Para que usted vea que hay muchas cosas en su casa que usted puede hacer para el cuidado de sus orquídeas. No necesariamente tiene que comprarlas. Entonces voy a estar haciendo más videitos así. Fácil de hacer con cosas que tiene en su hogar, que no tenga que gastar su dinerito. Y bueno, de una forma orgánica también. Porque estos productos los venden. Es fácil ir a la tienda y comprar los productos para limpiar hojas, como también los fertilizantes. Pero esto también trae químicos que no son muy buenos para nuestras plantas. Entonces, esta es la idea de los videos. Y bueno mi gente, miren cómo quedaron. Miren qué belleza. Me encanta ese brillo de las hojas. Espero que les haya gustado el video. Compartan, compartan, compartan. Y nos vemos en el próximo. Adiós.